muy buenas a todos soy Jorge Luengo y hoy aquí en sígueme una semana más vamos a ver una ilusión de magia pero hoy no sólo vais a ver sino que vais a aprender el secreto os cuento la historia de la hucha mágica cuando yo era pequeño a mí siempre me gustaba que los fines de semana me dieran una moneda pero a mí me gustaba que me dieran dos y no una así que inventé esta idea una hucha como ésta una hucha donde todo lo que metías desaparecía y puede que parezca imposible pero es así yo cogía mi hucha metía la moneda dentro soplaba y la moneda desaparecía entonces le decía a mis padres que no me habían dado ninguna moneda y me daban otra y me la guardaba y después cuando ellos se iban cogía otra vez mi hucha mágica volvía a soplar y la moneda volvía a aparecer y así me quedaba con dos monedas y este es el número de la hucha mágica queréis saber cómo se hace pues muy atentos aquí va la explicación de este fabuloso número de magia para ello necesitamos una serie de elementos lo primero un vaso necesitas que sea liso y transparente eso es muy importante sino no habría magia lo segundo una moneda si es la de 5 céntimos es la perfecta un tubo de pegamento unas tijeras si en vez de ser folio normal es un poquito más duro de cartulina mucho mejor lo primero que tenemos que hacer es un cuadrado un poquito más grande que la boca del vaso hazle un poco ajo y si necesitas ayuda pídele en casa seguro queda bien dispuesto a ayudarte y a que le compartas los secretos pero recuerda los secretos no se le cuentan a nadie sólo si te tienen que echar una mano lo segundo abrimos el bote de pegamento le damos un poquito al vaso eso es acuérdate bien de cerrarlo para que no se seque y ponemos nuestra cartulina encima es importante que aprietes bien para que se que por donde tenemos cortar como verás eso es lo ideal ahora tan solo tenemos que recortar y si lo necesitas haz lo mismo pide ayuda a alguien para que te quede lo mejor posible si no intenta lo primero en tu solo y si necesitas más ayuda pídela luego si te quedas corto o te pasas no te preocupes vuelves a cortar otro rectángulo otro cuadrado y vuelves a repetir la operación con el folio hasta que te quede un círculo casi perfecto ahora tenemos que probar que encaja encima y que no sobresale nada eso sería lo ideal si es por ejemplo que esta esquinita crezca sobre un poco que te ha quedado un poco picuda pues no pasa nada remátala ideal hasta que quede y quede perfecto y cuando ya estés seguro coges el pegamento de nuevo y le vuelves a dar porque esta vez ya será la definitiva cierra el pegamento para que no se seque y coloca el círculo encima pega bien y asegúrate de que todos los bordes están bien pegados y ya estás listo para realizar tu magia esta será nuestra lucha magia y como hemos visto antes el secreto es el siguiente ponemos la moneda y decimos que vamos a hacer que desaparezca con tus manos si quieres cubrirla con un pañuelo puedes hacerlo si no y tu hermano te lo permite usa simplemente las manos ponlo encima sopla y la moneda desaparece ahora explica que te dieron otra moneda y guardatela en el bolsillo y luego hice así volví a subir y la moneda volvió a aparecer y este es el secreto de la hucha mágica pues espero de la semana que viene como cada semana en sirve y acuérdate de utilizar las redes sociales entra en instagram para buscar jorge luego y sirve para que así el número de seguidores suban y sobre todo para que aprendas más secretos y técnicas mágicas para ilusionar emocionar a tu familia